La guaya es la que no se ríe No la dejan los cachetes A ver, sonriendo, sonriendo Sonriendo para acá A ver, sonriendo a los paparazzi Sonriendo Con ganas, guayasí A ver, sonriendo ¡A ver, sonriendo! Tiraron a lo mejor el niño para ellos ¡Ya, ya, ya! ¿A qué hora? Ya no le quedes, pues, tío. Ya no le quedes. Sonriendo, corriendo, corriendo. Ya no le quedo.